Vamos a soltar a esta gente un ratito que desfoque y corran para ahí, para que no salieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, señores, que anoche estuvimos con la niña en el médico, lleva dos o tres días con fiebre y unos mocos criminales, dos días, dos días, está la pobre fatal, que esta noche de las cuatro y media para alante no nos ha pegado la pobre, ahora se ha quedado dormida por la mañana. Y nada, ahí andamos a ver si la pobre se recupera, tío. Arribamos ya al hospital, pero fuimos aquí al ambulatorio, le mandaron una cosa del adicto, le bajó la fiebre y digo, bueno, vamos a sujetar los caballos, porque los hospitales ya sabéis que hay que ir con trimeros de pibes. Madre mía, las cabras las tenía que haber visto, uff, de malito, como las tenía, de mierda que yo no te digo más. Bueno, vamos a darle una viña de caña, esto que nos tenemos que ir para chapuchos. Estadísa, es el taiso. Ah señores, otra cosa, me para la gente por ahí, por ahí en el pueblo y me dije que los niños, que yo, está mi hijo, me cago con dios todos los días viendo, todos los días viendo los videos tuyos. otro chaval, aquí yo tengo a la niña todo el día viendo los vídeos todos así que ahora sí que de verdad ya no es por el YouTube ni la monetización hay que tener cuidado con las palabrotas porque si no ven los niños y yo marco en los vídeos que no hay vídeo para niños, pero si no están viendo niños hay que tener cuidado porque no quiero ser yo el que el que los niños empiecen a decir palabrotas porque es para mí, es para ver los vídeos y eso me hizo pensarme las cosas más que los avisos de YouTube me da más cosas todavía que los niños vean los vídeos y digan palabrotas y perdonarme porque algunas veces me escapa, pero eso no se hace no decir palabrotas que eso estamos feos vamos al lío que nos coge el tono no, 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 no no, 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 no Otra cosa Otra cosa Acordáis que eso dije Me dijo un chaval como tenía que subir los vídeos Para que ya empezaran a monetizar Lo hice Y se me olvidó decirlo Perfecto, ya va perfecto Ya va monetizando Va contando ahora mismo poca cosa Un euro Veinte céntimos un día Treinta céntimos otro Cincuenta céntimos Pero bueno Menos da una piedra, ¿no? Así que nada Vamos a terminar esto que nos tenemos que ir Otra cosa Algo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Voy a echarle agua a los cacharros, de comer, los amarros y me piri.